Hablando de chiles serranos en las cabechas, utilicé dos libros de chiles serrano verde, tres zanahorias peladas, cortadas a tu gusto, cinco dientes de ajo, media cebolla fileteada, dos hojitas de laurel, más o menos de 15 a 20 pimientas negras enteras, como esta, chiquitas, de tres a cuatro cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita más o menos de orégano seco, pongo a calentar el aceite, agrego todas las verduras, y cuando la cebolla esté más o menos acitronándose, mucho gusto, más o menos así se le agrega.